¡Baldomero, Baldomero, 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 Baldomero! ¿Cómo se atreve? ¿Usted cómo que se quiere ir del mundo de los vivos? ¿Qué cuestión es esa? ¿Cómo se atreve usted a interrumpir mi privacidad? Ay, perdón, Baldomero, pero es que subir ignorante a la mercada de Ratacuero viene a decirle que Atanasio, el bodeguero, anda diciendo en el pueblo que muy pronto la mujer suya de usted va a conocer el depósito del cambur, pero sin ropa. Ay, ay, se quedó el pueblo sin bodeguero. Ay, Atanasio, 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 vas a conocer hoy personalmente a San Pedro. ¡Baldomero, no cruce los brazos así que me horroriza, Baldomero! Tranquilo, esta es la forma de cruzar los brazos del terror del llano cuando va a despachar un degenerado de este mundo, sí, señor. ¿No está acuerdo? Bien, tonto. Está listo, mi caballo. Sí, bañadito y retozado, Baldomero. ¿Y mi machete? Este ya no tose con nadie, Baldomero. Míramo, vámonos, vámonos pa' que le vaya tomando la medida al bodeguero. ¡De tierra a tierra! ¡Ay, Baldomero! Ay, Baldomero, ya empezaron las cosas. Ya, Josefa, pero ya, mijo. Baldomero, mire, es que mi comadre me dejó al muchachito, ¿no? Y no hace más que llorar. Ah, cariño. Y yo no sé cómo se prepara un tetero. No, tranquila, tranquila. Mira acá. Usted agarra, le echa tres onzas de agua tibia al tetero. ¿Estáme ver? No, esta es la medida. Ajá. Tres onzas, sí. Ajá. Entonces ahora póngale cuatro cucharaditas de leche. Cuatro. Ajá. Sí, está bien, está bien así. Y ahora lo mueven, muévalo bien para que se diluya. Para que se diluya la leche. Ajá, menealos y que no se pelote. Es importante que no se... Ajá, está bien, ok. Ahora no nos siguen a eso, ¿qué? Ya está bien. Ahora aquí echa dos gotitas. Ajá. Sobre la mano así. Ajá. Para probar y comprobar. Sabor y temperatura. Sabor y temperatura. Ay, pero, Baldomero, usted es una arabilla en pediatría. Eso me enseñó, mamá. Eso y muchas cosas más. Vámonos, ahora sí. ¿Por qué me mira usted tanto? Vámonos. Ya le dije, amónos. Tiembla, tierra. Baldomero. Ay, papáito, perdónenme eso. ¡Baldomerito! Llegó, llegó la ingenua, mijo, ya va. La mosquita muerta, ya no. ¿Qué quiere la inocentona, mija? Mire, Baldomero. Si va para el pueblo, corra la voz que ya yo no atiendo a domicilio. ¿Qué? ¿Cómo es la cosa? ¿Que no atiende qué? Ah, pues, Baldomero, corra la voz, no sea curioso. Ay, pero, mamá, no, perdón, mamá, tico, déjame anotarlo aquí porque es que a mí se me olvidan las cosas, ya va. Perdón, mamá, tico, déjame anotarlo aquí. Ajá, ya va. Aquí, aquí se lo voy a anotar. Perdón, mamá, tico, déjame acá para anotar porque tengo una memoria horrible. A mí se me olvida todo, ya va. Perdón, que no, ya va, que no atiende a domicilio, sino detrás de la vaquera. ¿Está bien, no? Sí, pero mire, Baldomero, a usted lo atiendo aquí y a cualquier hora, ¿oyó? Mmm, cachicamo no sube palo. Mire, mija, y cúbrese. Cúbrese, ¿qué, qué? La puede picar un zancudo para estar blanca ahí, mija. Ah, bueno, y ahora sí, ahora sí, si no hay más mandaditos que él, vámonos. ¡Bien, la pierna! ¡Bardomero! Ay, mamá, llegó el reloj, cucú. Mire. Ah, mija. ¿Usted es como que piensa agarrar a Calle otra vez? Bueno, el terror de ya no va como alma que lleve el diablo a... A cortarle los callos a la abuela. Es eso, chica. No, con esto el terror de ya no está cortando Calle y Juanete, ¿qué cuestión es esa? Mire, no me contradiga, Bardomero, vaya y le corta los callos a la abuela que está caminando como un loro. Pero bueno, mi amor, dulce esperanza de mi nido, contraseña de mis ilusiones, apasionada mujer que en noches de luna se baña en mis sentimientos. ¡Ay, Bardomero, Bardomero, ya! Bardomero, por favor, vaya inmediatamente al cuarto de atrás y le corta los callos a la abuela. Está bien, chica, está bien, si eso te hace feliz, ok, está bien. Mire, yo entre tanto voy a ir al pueblo, ¿sabes? Porque quiero ver cómo es que el bodeguero pela los cambures en el depósito. ¡Ay! Ya yo vengo. ¿Me acompaña, no te acuerdas? Sí, hermano, antes que llegue, no seamos, hermano. ¡Pajarillo, pajarillo! ¡Mira, mira, 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 esta barbaridad! ¡Ahí van los dos! Enrique Iglesias y Amanda Melde. Con razón el hombre araña es soltero, porque hombre casado no puede luchar por la justicia. Tiemblen callos y juanetes, que ahí va el terror del llano, caray. Tiemblen callos y juanetes, que ahí va el terror del llano, caray.